de su talento y ahora vamos a platicar con ellos. Son nuestros compas de... ¡Patrillas del Saludo! ¡Aquí nos encanta que estén aquí con nosotros! Y andamos con muy buenas noticias, torta bajo el brazo. Ahí estamos anunciando un nuevo baby de José Ángel, de veras, qué bonito. Tengo dos babies nuevos. Dos babies nuevos, el disco y el baby de carne y hueso. Mi pequeñina. Y el disco retro, ¿por qué retro? ¿Qué va a encontrar la gente? Grandes éxitos, pero otros arreglos. Platíquenos un poquito. Es un disco que le debíamos a nuestros fans, esos fans de Hueso Colorado, que están desde el principio ahí apoyando a Patrío 81 de las canciones de los 80. Es un disco de concepto. No vamos a regresar a tocar lo mismo de antes, pero le dimos a nuestros fans. Y encabezándolo está este disco que se llama, esta canción que se llama Nacido para ti. Platíquenos un poquito, ya escuchamos este tema de Nacido para ti, dedicado para quién, para todos los fans. Para todos los fans en especial, digo, no es una canción propia, es una canción que hay hijita, la rehicimos en nuestro estilo, ¿verdad? Pero la historia ahí narrada en el video es una historia de una declaración de amor. Como ya se han dado cuenta, pues mi güera actúa conmigo, nos dieron chance aquí los muchachos, y pues ese creo ese recuerdo para nosotros. Qué bonito siempre, el ver a toda la familia feliz. Y bueno, ¿cuál es el momento que vive hoy por hoy Patrulla 81? Muy completos, hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto, definitivamente había metas que se nos hacían casi imposibles, ahorita el reto más formidable que nos enfrentamos es conservarnos ahí, eso es lo más duro. Bien me decían cuando empecé, mira, ponte abusado, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¡Ay, hijo, qué duro es! Exactamente, eso es lo complicado en el gusto de la gente, y además ustedes que han abarcado desde siempre varios mercados, porque no solamente en México, también en la Unión Americana son muy queridos, y también tienen que andar de allá para acá, porque si no dicen que es santo que no es visto, pues no es adorado. No es venerado, exactamente. Platíquenos también los planes que vienen próximamente. Bueno, queremos incursionar más allá de los mercados naturales de Patrulla 81, que es Norteamérica, Centroamérica, queremos atenderlo más para allá. ¿A Sudamérica puede ser? Probablemente al Caribe, a Sudamérica. ¡Ay, qué rico! Para eso tenemos ya planes que ahorita no los vamos a conocer todavía porque pues ya no se van, ¿verdad? Pero ya hay planes con otros amigos que nos van a echar la mano ahí para conquistar nuevos mercados. ¡Padrísimo! Oigan, y también fusiones de talento que han hecho algunas fusiones muy padres, no sé si estén pensando en algo nuevo por ahí. De eso se trata precisamente de lo que vamos a hacer. ¡Ay, a ver, no me quiere decir cómo es, de veras! Pero muy pronto nos vamos a conocer ya los artistas con los que tenemos pláticas ya muy avanzadas. La gente se va a sorprendernos de lo que viene para Patriot 81 en un futuro. Ok, mi querido Filo, ven tantito para que, bueno, ahí tienes tu micro para que nos platiques también de las redes sociales porque ustedes son los que están siempre al pendiente. Claro que sí, Ingrid, son mis cinco minutos de fama, siempre. Tengo que aprovecharlos. Las redes sociales son Facebook, que es Patriot 81 Oficial, en el Twitter también tenemos ahí arroba Patriot 81 Music, Instagram y YouTube Patriot 81 Oficial y ahí estamos en directo para cualquier cosa que quieran saber sobre la gira de promoción, sobre las fechas de conciertos, todo lo que quieran saber sobre nosotros. Al contrario, siempre agradecerles, sabemos que vienen de toda una semana ardua de muchísimas presentaciones en diferentes lugares, de estar visitando diferentes programas en la promoción y siempre nos dan la visita y eso se les agradece muchísimo. No, al contrario, es un gustazo y un honor. Bueno, ¿qué nos van a cantar? Porque miren, yo hoy me puse una faldita un poquito extraña, pero yo dije, va a venir Patriot 81, yo me pongo la faldita. Tú sí hiciste caso, Ingrid. Claro que sí. Porque con esa faldita no se ven todos los caras malgaditas. Exacto, estoy de acuerdo. Yo desde que escuché esa canción dije, de aquí para abajo, si no, se me ven todos los que no se me deben. Como dice Kiko, así que chiste. Muchísimas gracias y bueno, pues nosotros los dejamos obviamente con el mundo musical de Patriot 81 con este éxito que ya ustedes han hecho suyo precisamente que se llama La Faldita. Patriot 81. Patriot 81. Muchas gracias chicos, que les vaya muy bien. Encantados de tenerlos acá. Chicos, gracias que siguen el éxito. Encantados de que nos hayan acompañado el día de hoy. Estaremos muy pendientes de sus redes sociales, de sus fechas, tienen algunas fechas próximas, las repetimos para que la gente las tenga o ahí están las redes sociales. Ahí están las redes sociales, todas las redes pendientes. Para no traerlas apuntadas en la mano de la Jordión. No se nos olvide, la verdad. Yo eso así antes. Oye Patricio, déjame decirte que tus hijas pintan pa' gruperas porque ya las estuve viendo. Y mi Naster, no, no las vienes, por favor. Van a ser rockeras, van a ser rockeras. No, 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 con todo respeto para los rockeros. Oye, con la guitarrita que traes, con la Fender que traes, más rockero no se puede. Patricio 81, nuestros invitados musicales, recuerden ver la repetición del programa que tenemos hoy a las 3 de la mañana, bueno, es ya mañana, a las 3 de la mañana, y el resumen del fin de semana con lo mejor de los artistas que estuvieron en ese escenario aquí en tu casa, Es el último fin de semana de julio, ya saben que el tiempo se va de volada, ya al ratito va a ser navidad, así es que pongan atención a su gente, parece chiste, pero cuatro meses se pasan volando, así es que disfruten del verano. Gracias. Alex Díaz Show, gracias Cucharelli, muchas gracias Andrea. Hasta luego, nos encontramos aquí en tu casa, Térez. Para cuidarte, si hablo es para decir tu nombre, si duermo es para soñarte, mis ojos son nada más, no más para contemplarte, para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte, si hablo es para decir tu nombre, si duermo es para soñarte, mis ojos son nada más.